El mercado armamentístico se reorienta hacia los países emergentes y la seguridad. Ante una bajada de los presupuestos de defensa occidentales, las empresas del sector buscan ahora nuevos clientes geográficos y privados. Así se comprueba en el Eurosatory, el salón que se celebra estos días en París y que se presenta como el más importante del mundo en la materia. Estados Unidos, el Reino Unido y Europa observan un descenso en los costes de defensa y las compañías buscan otros mercados. Tienes a Latinoamérica, Oriente Próximo y Asia en particular. Precisa este periodista del James Industry Magazine. El sector mueve un billón y medio de dólares anuales y los mayores fabricantes siguen concentrándose en cinco países, Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia y el Reino Unido, que concentran tres cuartas partes de las ventas. Los dos mayores importadores son India y China. En el Eurosatory parisino este año han acudido más de 1.400 expositores que representan a 53 países. El stand más grande corresponde a Israel y en el salón se cruzan empresas especializadas y gobiernos de zonas en conflicto denunciados por unas organizaciones no gubernamentales a quienes se ha impedido su entrada.